Amigos de charlas de cuarentena, otro invitado especial, otro invitado que tiene una estilpe futbolística familiar, que ha triunfado acá en el Perú, miembro de la selección, un cristal identificado, un rimense identificado por más que haya pasado por varios clubes, tiene una tradición familiar, pero él a base de esfuerzo, profesionalismo y capacidad ha sabido tener el nombre dentro de los protagonistas, arquero Eric Delgado, lo conozco desde pequeño, Eric muchas gracias por atender nuestra invitación, charlas de cuarentena te da la bienvenida. ¿Qué tal Tití? Un gusto hablar contigo después de mucho tiempo, un saludo para todos y acá para servirles y ustedes gracias también por la invitación, siempre es bueno hablar un poco de fútbol, ¿no? No, sobre todo, y este programa, mira, tú estás en actividad, digamos a las finales, tú estás manejando eso, pero este programa tiene la finalidad, siempre el objetivo de darle un homenaje, un tributo y un conocimiento a la gente, a los hinchas, de los jugadores que han triunfado, lo que les ha costado, cómo han sido sus infancias, toda su vuelta, y tú estás dentro de eso, estás dentro de eso por lo que eres, ha sido y probablemente todavía puedas seguirlo. Eric, pero siempre pegado al ritmo, ¿cuál es la infancia de Eric? ¿Cómo llega a Cristal? Porque tú llegas a Cristal, juegas en inferiores, juegas en una B, cuando Cristal tenía sus equipos B, más o menos cuéntanos. Mira, yo llevo al Sporting Cristal en el año 93, me acuerdo claramente porque estaba cursando el sexto de primaria, estaba cursando el sexto de primaria, y recuerdo muy bien que fue en abril del 93, recuerdo muy bien que fue en ese mes, pero para todo esto, pues yo venía, yo vivo en el RIMAC desde que tenía uso de razón, así que nací en un hospital en Jesús María, pero era porque mi mamá dio a luz ahí, o sea, yo viví en el RIMAC desde que tengo uso de razón, yo viví cuando estábamos en la época de la triste época del MRTA, etcétera, y yo estaba cerca a donde justo prendían, nos hacían los atagones, etcétera, ¿no? Porque eso era en ese entonces, y bueno, y lo que nos amparábamos casi todos los chicos en esa época era, no había mucha televisión, a veces teníamos apagones continuamente, y bueno, la gente salía a jugar a los parques o a las pistas como era antes, y jugábamos mucho al fútbol, ¿no? Jugábamos lo que normalmente en ese entonces era, bueno, estaba de moda, muy de moda el tema Maradona, que estaba muy de moda, y la selección argentina, que en ese momento, pues estoy hablando del 85 para adelante, era la selección pues casi protagonista, ¿no? En ese entonces, entonces me acuerdo que siempre mirábamos la tele, etcétera, y siempre queríamos ser uno, queríamos ser otro, los chicos, ¿no? Los más chicos, y bueno, en el RIMAC, ahí fue donde empieza este tema también de que ponerme del arco, ¿no? Porque se puso de moda también el tema de Goicochea, que tapaba los penales, y todo el mundo quería ser Goicochea, entonces estamos, te estoy hablando de ocho años, ¿no? Siete, ocho años, y bueno, y un día me acuerdo que en esas disputas por ganar las secciones, me acuerdo también del colegio, yo me acuerdo que era muy, muy, muy picón para ese entonces, y no me gustaba que me ganara la otra sección, pero mi sección era el que menos buenos chicos, buenos jugadores tenía, entonces siempre perdía, me acuerdo que perdía el primero al quinto de primaria, siempre lo perdí, es más, perdí, perdía, perdía, perdón, hasta el cuarto de primaria, y el quinto de primaria dije, no pierdo, pero ni hablar, el quinto y el sexto de primaria lo gané, porque los dos terminé jugando medio tiempo, y en medio tiempo me metí al arco, así que defendí el resultado, porque me metí al arco, y yo era el único de todos, que no tenía miedo para que me cayera los pelotazos, que era lo primordial, entonces dije, los chicos le tienen miedo al pelotazo, y dos, este, que decía, algo me llevo, ¿no? O sea, no, 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 entonces, ahí empieza el tema con el arco, y empieza también, que me empiezan a ver los chicos, que tenía condiciones para ponerme en el arco, entonces, uno de mis, de mis, si no el mejor amigo que tengo, que ya no juega, que no juega el fútbol, y que no vive acá en Perú, que es que radicó en Estados Unidos, él estaba en el mismo colegio que yo, y ya tenía la oportunidad de estar en Cristal, entonces, él me invita, porque parece que el profesor César Tagle, les dice a los chicos, antes no era como ahora, que tienes que ir a probar, etcétera, antes que los chicos que tenían nueve años o diez, los profes pedían, por favor, que si conocían a alguien que tuviera condiciones, y que le gustara, por ejemplo, tal posición, o le gustara, no sé, el arco, lo llevaran, ¿no? Entonces, un día me dice, si quería ir yo al club a jugar, yo pensando que era para jugar un fulguito o algo así, porque antes era normal, me voy con él, ¿no? Me voy en zapatillas, es más, me acuerdo que no tenía ni siquiera ni guantes, ni chimpunes, ni nada por el estilo, entonces, llego, me pone enfrente del profe, y yo digo, bueno, profe, yo no sé, a mí me han dicho que venga, nada más, yo estoy acá, a ver, ponte en el arco, me dijo, ¿no? Entrené ese día un rato, bueno, como todo niño, quería jugar, y el profe me dijo, oye, ¿dónde vives, no? Me preguntó más o menos dónde vivía, cómo me llamaba, cuántos años tenía, y bueno, para la edad era relativamente alto, no era una persona muy alta, en ese entonces me había pegado el estirón, entonces me dice que siguiera viniendo, siguiera yendo, perdón, este, y bueno, y así empieza mi relación casi con el arco y con Cristal, ¿no? Entonces, eso empezó casi desde el tener casi 10 años, tenía 10 años exactamente, y terminó quedándome en Cristal hasta el año 2012, que son 20 años casi consecutivos, ¿no? Entonces, yo siempre doy gracias de que mi amigo militó al club, porque realmente, de verdad, si hay alguien que tengo que agradecerle, no solo a él y al profe Tagle, porque me admitieron o me llevaron, me hicieron, no sé, entrar al club, ¿no? Porque nunca más, ¿no? O sea, dije... No saliste más por ahí. Es que son historias, son historias lindas, hace poco le hicimos al Flaco Quesada, que tú sabes que eso es, y el Flaco Quesada, tú, 22, 24 años en Cristal, gente que ha hecho historia en Cristal. Flavio también tiene muchos años, vino desde chico por decir, y hay muchos más, Eric, pero qué bonita historia, porque de ahí tú en Palma ya te quedaste en el arco, como empieza todos, algunos empiezan de casualidad, que lo ponen en el arco por algo, pero tú empezaste porque te gustaba, tenías la condición y la sensación y tu carácter, que siempre ha primado y es importante en un arquero, te llevó ahí, Tagle, Meillán, Alberto Gallardo, supongo un montón de profesores que no eran fáciles, sabes, una linda formación, y sobre todo una linda experiencia con los profes, tuve la suerte, bueno, hoy el profe Meillán todavía está, tal profe Tagle también, todavía siguen vivos y están bien, pero tuve la suerte de conocerlos a todos, la suerte de haber crecido con todos, y con el profe Gallardo, que más descanse, que realmente de verdad fue el primero y el único que me dijo que iba a terminar siendo el arquero cristal, a pesar de que yo tenía 14 años, o sea, el tipo tenía una visión diferente del juego y del fútbol, y de los chicos, sobre todo, me acuerdo que una vez me metí un, me acuerdo que me metí un cocacho y nunca, y no quería volver a ir yo, me acuerdo que me fui a mi casa y no volví, porque no sé qué cosa hice, alguna malcriadez, chico, 14, 15 años, y me fui, y no volví, y así de arrebatado, y me fui a buscar de nuevo el batón también, que el pa' descanse, fue a hablar con mi mamá para decirle que yo no tenía por qué dejar de ir, que el profe quería hablar conmigo, y yo me rehusaba, pero fui, volví, y el otro me dijo, sí, que eres malcriado, tú sabes cómo era el profe Gallardo, que era de un carácter especial, pero a pesar de todo, no sé, creo que conmigo tuve una relación, conmigo tuve una buena, muy buena relación, aparte de eso, que yo, cuando entro a Cristal, Cristal empieza a pagarme el colegio, que eso es, eso es algo que yo le agradezco, empieza la secundaria, me la completa, la hice por Cristal, casi, entonces yo soy un tipo muy agradecido. No, eso es un gran club que tiene una sensibilidad social, un gran trato a la persona, al ser humano, es un club ejemplo, yo te digo, porque en algún momento tuve la suerte de estar un par, un par de años por ahí, pero bueno, ya estamos en esta historia, ya están posesionados ahí, vamos a una pausa, Eric, chiquita, cortita, y regresamos para que ya venga lo que ha sido ya ese, ese camino, juvenil, reserva, primera, y tu exitosa trayectoria. Una pausa y regresamos un toque. Es fin de mes, pagaron ya, te invito a un chiquita y a videollamar, ahora aprovecho y aprendo inglés online, es fin de mes, pagaron ya, el estrés hay que botar, necesito desconectar, hoy adopto a Pema. Es fin de mes, pagaron ya. Encuentra los mejores beneficios en la app de tu cuenta sueldo BCP, y si aún no la tienes, pídela desde vía BCP, contigo en tus planes, BCP. Amigos, charla de cuarentena, segundo bloque, una conversación interesante, linda, llena de anécdotas, lo que es, cómo se forma un arquero en el barrio, en el sitio, en el RIMAC, donde es cristal, camiseta cristal, como es Eric toda la vida, y cómo llega, y cómo es la vocación y el sentimiento. Ya estás, Eric, en cristal, ya has pasado por divisiones menores, cómo llega eso, primer equipo, reserva, porque antes no era tanta especificación como ahora, pero cómo llegas ya al primer equipo, o a ese equipo B que había en cristal. Bueno, antes, sí, también es cierto que los menores eran casi, casi liderados por Polonia Cata y Jaime Noriega paralelo, ¿no? Entonces, teníamos bastante apoyo, eso es cierto. Entonces, jugábamos muchos campeonatos, muchos, muchos, no solamente los campeonatos de la federación que hacían, sino nos íbamos, nos mandaban de viaje a jugar, cuando llegamos a Estados Unidos, a jugar, íbamos a jugar, jugábamos la Copa Centenario acá, que jugamos con Alianza, me parece, fuimos los dos que jugamos. Había, había mucho movimiento en cuanto a Rose, y entonces, este, bueno, entre idas y vueltas, yo me acuerdo haber estado hasta los 14, 15 años, me acuerdo que a los 15 años, fui uno de los, no los primeros, pero por ahí los segundos o terceras convocatorias a la selección sub-15, y más o menos desde ahí para adelante, como que ya la cosa se puso más seria, ¿no? Porque tú sabes que hasta los 14, 15 años, tú vas detallando y te vas dando cuenta si puedes o no, ¿no? Porque también te vas dando cuenta tu termómetro, ¿no? O sea, te vas dando cuenta, entonces yo cuando yo llevo a la sub-15, que fue Bolaños el que la tenía, empezamos a, yo ya empiezo también a ir mucho más a la selección, empiezo a viajar mucho más, voy al sub-17, después con Julio César que voy a la sub-20, pero desde los 16 años más o menos, empiezo a jugar con las categorías más grandes, ¿no? Entonces, ya no jugaba solo en mi categoría, sino empiezo a jugar con los juveniles, empiezo a jugar con los con el Cristal B, ya iba al banco de suplentes de Cristal B más o menos a los 16 años, entonces mi debut profesional debería, 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 debería ser mucho antes de lo que fue en primera, porque la segunda ya era profesional también, entonces me parece que en el 99 más o menos debo debutar en segunda, y bueno, y ahí empieza que los miércoles se juegan las sub-20s también, entonces jugaba yo el sub-20 el miércoles, y el fin de semana tapaba a uno chico mucho más grande, en ese entonces no me acuerdo, a veces el chino Benavides tapaba la segunda, y después de un tiempo ya empiezo también a ir al primer equipo, yo me acuerdo que se va Valerio ahí nomás, y viene Oscar Ferro, y empiezo a ir a entrenar con ellos también al primer equipo, porque necesitaban siempre un chico, uno más chico, el cuarto arquero, entre comillas, este, y yo, entonces estaba entre las elecciones, que íbamos de, hay veces de lunes a miércoles, venía los jueves para entrenar con Cristal, y entre, y no sabía, y en ese momento decían, si jugaba el fin de semana por el juvenil, por el, por la segunda, me iba al banco de suplentes de la segunda, o el miércoles tapaba el sub-20, entonces empecé a tapar sub-20, empecé a tapar segunda, me acuerdo que, que, me acuerdo que el tema de la segunda fue gracioso, porque yo, para mí era algo nuevo, tenía 16 años, y, y sinceramente, y esto es algo cierto, a mí nunca me faltó, Dios gracias, este, un plato de comida, jamás, eso de que no tuve para tal cosa, eso también es mentira, a pesar de haber vivido en un barrio donde no tenía mucho, pero, este, empiezo a ganar alguito de plata, ¿por qué? Porque empezamos, la señora Cata le daba, eh, pasajes, que se, entre comillas, a los, a los chicos que jugaban esa segunda, ¿no? Y algunos tenían hasta contrato, porque eran mayores de edad, entonces, eh, empiezo a ganar algo de dinero, y, pucha, para mí fue algo, pues, terrible, ¿no? O sea, imagínate, junté, me acuerdo que en todo ese año, junté dinero para irme a yo que plaza, me acuerdo claramente que no conocía el que yo que plaza, y me fui a comprar zapatillas, que no tenía normalmente, o sea, cosas que no, entonces, era, entonces, a la hora que empiezo a tapar, y ya en ese momento empiezo a tapar segunda también, porque selecciona el chico que tapaba segunda, ya no lo bajaban al chino, entonces empiezo a tapar la segunda, y ahí nomás ya me hicieron el contrato al año siguiente, ya te estoy hablando de 17, a los 18 años hago el contrato profesional, en primera, que me agarra, que me hacen un contrato de dos años, y empiezo a entrenar ya en primera, hasta el, desde el año, me acuerdo, veníamos del sub-20, también del, de la, el, del preolímpico este, perdón, del campeonato este que se hizo en Ecuador, en Riomamba, y Ambato, con Julio César, donde me fue, me fue bastante bien, apenas llego, me hace contrato del primer equipo, y este, y bueno, de ahí empieza mi historia con Cristal, después, en ese momento, yo era el tercer arquero, estaba Mielón, me acuerdo que en Paz Descanse también, Mielón estaba, era el arquero de Cristal, estaba Leao, que era el segundo, y era yo el tercero, y ese año, pues, fui a la banca un par de veces, es, porque hay veces, alguno se golpeaba, pero no debutó en ese año, ese año 2001, no debutó, y en eso, en el 2002, me acuerdo que llega Pablo, para ya más o menos entrar al tema de, de cómo empieza toda esta historia, llega Pablo el 2002, y me acuerdo que Leao pide irse, porque quería tener minutos, porque Mielón era el arquero titular, entonces. Para la alianza atlética, para la alianza atlética. Vuelven, lo, 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 lo vuelven, lo devuelven al chino Benavides de Minas, me parece, del año 2001, y entonces yo quedo nuevamente como tercero, pero, este, ya tenía más experiencia, ya venía de tapar todos los campeonatos sudamericanos antes, y entonces, yo cometo una osadía, en realidad, un, medio que, yo hoy lo pienso, y digo, no pasa esto normalmente, ¿no? Entonces, ya estamos hablando de que era otro tipo de, de fútbol profesional, ya era Pablo Tori, había una, había una cosa, una envergadura mucho más grande, entrenamos en supercancas, o sea, estamos hablando ya de algo mucho más profesional. Claro, nivel profesional, no, nivel profesional, marca cristal, marca cristal. Entonces, termina la pretemporada, y en febrero, más o menos, empieza el campeonato, pero, antes de empezar el campeonato, me acuerdo que, que en ese momento, mi representante me llega a mí a decir, oye, mira, yo, hay un equipo de provincia, no me acuerdo cuál, no, ni recuerdo, este, que, que necesito un arquero. Yo creo que podrías ir, y podrías tentar tapar, ¿no? Porque, bueno, porque tenía condiciones, y ya en el ambiente era reconocido que, que había un arquero en cristal que tenía condiciones, etcétera, ¿no? A pesar de no tenerlas como ahora, no solo en la televisión, que, que, que les televisa a los chicos los campeonatos de, de, de menores y sub-20s, sino también, este, por el tema de, de, de las redes sociales. Antes no era así. Entonces, el que jugaba tenía que ser por condiciones, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo que me dice eso, y yo voy y le pido al profe, doctor, y, profe, quiero hablar con usted un ratito, y me dice, claro, por supuesto, vamos al camerín, ¿no? Entonces, yo le pido, profe, ¿sabes qué? Me quiero ir, ¿no? Entonces, yo tenía 18 años, 18, 19 años iba a cumplir, y me acuerdo usted. Yo le digo, profe, me quiero ir, porque creo que puedo tapar, este, en otro lado, y yo sé que acá usted tiene a Sorquero, que Miguelón, que yo entiendo, por la experiencia, Miguelón ya estaba de 36, 36 años, más o menos, y el chino, que digo, si yo considero que quiero tener más oportunidades, o de todo luchar, ¿no? Luchar una oportunidad para poder estar, y saber cómo se siente estar en primera, ¿no? Y el profe, me acuerdo que se rió, y me dijo, tú no te vas a ir de acá, tú no te vas de acá, tú, ¿dónde te estás loco? Tú, tú no te puedes ir de cristales, tú vas a hacer aquí de cristal, y vas a tapar en cristal, y vas a tapar en la selección, porque ya me había visto también, en la pretemporada, entonces, mira, hablo con él, me dice eso, yo salgo de ahí del camerín, llamo al representante y le digo, mira, me ha dicho esto, así que está de más que le pueda pedir algo, pero me ha dicho, aparte, tranquilo, que vas a tapar, o sea, vas a terminar tapando, no pasó ni dos semanas, y empecé a tapar, realmente, o sea, estoy hablando de febrero, yo debutó un 10 de marzo, o sea, yo debutó al mes, y algo de que hablé con el profe, porque le dije, ¿sabe qué, profe? Me quiero ir a probar suerte, ¿no? Y el profe, me acuerdo que fue claro, me dijo, vas a tapar, o sea, tú eres el mejor de todos acá, y vas a tapar, y terminé tapando, realmente, de verdad, y eso, esas son, digamos, la experiencia de a veces los técnicos, cuando ven, y capitalizó bien tu energía, tus ganas, tu deseo, y tu buen atrevimiento, a un entrenador de nombre, decirle eso, me das cuenta, o sea, si tú lo piensas ahora, yo con la reflexión de los años, viene un chico de 18, y te puede decir, pues, autores de cincuenta y tantos, no solamente decir, oye, qué atrevido es este, no, qué bueno, o sea, lo ves en el lado positivo, que no te lo expresa a ti, en la respuesta, y de ahí ya pues empieza el Eric, que ha sido tres veces campeón con Cristal, tiene un par de temporadas en Aurich, que son las más notorias y las idas a la selección ya mayor, en que inclusive estuvimos en un periodo con Julio César, me acuerdo de eso, vamos a hablar ahora en el tercer bloque, este, Eric. Detrás de los que la piden desde temprano, y también, aunque ya sea tarde, detrás de los que la piden siempre, detrás de cada pedido, pedidos ya, delíbere oficial de la selección peruana. Amigos de charlas de cuarentena, regresamos con Eric Delgado, una trayectoria hermosa, bonita, llena de ese querer, esa ambición profesional, personal, de sangre futbolera familiar que vamos a hablar ahora luego. Ya estás en el primer equipo, ese reto que le pusiste a Sa Paola Autori, ¿no? Bien puesto, digamos, por tus intenciones. Y de ahí, Eric, tiene una trayectoria, a ver, resúmenos, tres veces campeón con Cristal, hay un campeonato con el Aurich, mejor arquero creo que dos o tres años, equipos ideales, vienen por lo menos seis, siete años buenísimos tuyos. Mira, fueron diez años de Cristal, casi diez años consecutivos, siempre le he dicho que realmente, de verdad, hay veces tú ves atrás, hay veces uno no se da cuenta de lo que ha pasado, ¿no? Entonces vas para atrás y dices, bueno, fueron diez años. Es difícil lo que pasó porque realmente, de verdad, mantenerte diez años en un arco es complicado, ¿no? Lo cual, bueno, como tú dijiste, he tenido la suerte de ser campeón, de luchar campeonatos, de perder finales porque también me ha pasado. Entonces, y nos hemos levantado y hemos vuelto a jugarla y le hemos ganado. Entonces, tuve la suerte de, con Cristal, jugar ocho libertadores. O sea, tuve mucho, mucho roce y muy ajetreado la primera parte de mi carrera, ¿no? De mi adolescencia, entre comillas. O sea, mi juventud, en realidad, desde los 19 no paré hasta casi los 30 años. Y la gente, por ejemplo, a veces piensa que no es un sacrificio, un sacrificio. Un tremendo sacrificio. Porque dejan muchas cosas atrás, ¿no? Entonces, y después llega un momento que en Cristal, bueno, que en Cristal ya me hago referente y terminó siendo capitán del equipo ya muchos años. O bueno, la mayor parte, cuando faltaba uno de la experiencia, terminaba siendo yo el... Y ahí te das cuenta de que los consejos que te daba Alberto, el cocacho que te metió en lo otro, por decir, anécdotas, sirven. Porque ahora tú tienes que transmitir el deber del capitán, si eres capitán, o el referente, es justamente transmitir lo que a ti te han hecho vivir los más viejos. Pero estás pasando por alto algo importante. Tú tienes un récord de mantener Valle Invicta, que van tres arqueros en foto, si no me equivoco. El Charro González, que es de Cristal, por ahí, alguien de la Alianza, no me acuerdo. Creo que fue el que falleció en el Fokker, me parece, el segundo gol. Mendoza, me parece. Ya, y tú. Y los tres vienen en un poquito así de minutos. Y ese es un récord. Más de 700 minutos. Casi 800. Casi 800. Pero yo siempre he dicho, ojo, y eso debe constar en los papeles, que en ese momento no nos dábamos cuenta, porque no nos dimos cuenta hasta que ya estábamos por llegar a ese momento. Es más, me acuerdo que hasta los chicos que estábamos jugando, que jugaban delante mío, los defensas, etcétera, estábamos ya más o menos preocupados que no nos hagan gol. ¿Me entiendes? Me parece que en ese momento nos pusimos en eso. Y me acuerdo que nos hicieron goles como en 10 partidos, me parece. Pero no solo eso, sino que todos nos pusimos, como se dice, el equipo al hombro para que no nos hagan goles. Estábamos esperando romper ese récord. Entonces, me acuerdo que el récord de imbatibilidad de partidos consecutivos lo tenía Humberto Horacio Ballesteros, porque fue él el que hizo el récord de partidos consecutivos. Después hablan del Charro y de Mendoza, me parece, como tú dices. Pero son arqueros que no eran titulares en ese momento y no eran partidos consecutivos. Entonces, es diferente, ¿me entiendes? Era otro tipo de arteo. Es bueno, es buena la observación. Exacto. Entonces, yo me acuerdo haberme chocado con Ballesteros, con el señor. Después de, ahí nomás, de esa situación, me acuerdo, y me acuerdo que se me acercó a solicitarme. Yo no lo conocía, no tenía idea de... Había sido y él me dijo, yo había sido en el récord porque yo me acuerdo haberlo hecho en la U en el año tal. Me dijo, ¿no? Ah, mira, ve, qué bueno, señor. Y ahí fue donde me contó también lo mismo, que hablan del récord, pero el récord de imatribuidad de un arquero de partidos consecutivos. No es... Ellos son contabilizados porque hay veces, te acuerdas, que jugaban equipos metropolitanos, sin partidos, etcétera. A unos lo contabilizaban y otros no. Y es cierto, yo soy amigo, he jugado con HH, tremendo, arquero, un señor. Y es cierto. Claro, entonces pasa eso, pero bueno, pero justo en ese año que hacemos ese, justo que se hace ese récord, bueno, salimos campeones, ¿no? Fuimos a jugar contra el Cienciano en Arequipa. Me acuerdo que ellos ganaron, no sé si fue Moneda, el sorteo que terminamos yendo a Arequipa porque ellos venían de ese equipo campeón de la Sudamericana, tenían un gran equipo. Y terminamos ganándole a pesar de no tener delanteros, que Luis se rompió el ligamento cruzado unos partidos antes. Y Leal estaba lesionado de la rodilla y terminamos jugando con Lovatón, un acuerdo delantero. Ese año, la verdad, la verdad, teníamos un gran equipo y la pasamos súper bien, ¿no? Ese partido. No, solo esos momentos, yo te decía recordar ese récord porque la gente tiene que saber, tiene que recordar y reconocer. Y otra, ¿cuándo debutas tú en primera? Porque, perdón, en la primera de la selección de mayores, ya has estado en sub, has estado en sub 20, en sub 17, y en primera, porque tú tienes casi 20 partidos en primera, en primera, digamos, la selección de mayores, digo. Sí, me parece que es exactamente el día, no recuerdo, pero sé que es en septiembre del año 2000, en septiembre del año 2003, porque cuando llegamos a la fecha, siempre me lo hacen recordar también. Tú sabes que hay siempre los estadistas y todo. Me parece que es en septiembre del 2003, debutó en la eliminatoria. Perdón, ya había debutado en la selección antes, porque hicimos unos partidos de práctica, con los Estados Unidos, etcétera. Entonces, yo debo haber debutado en mayo, junio de ese año, del 2003. Del 2003. Y tienes una trayectoria, con titularatos o no, lo que quieras, en selección de unos 6, 7, 8 años, ¿sí? ¿Fácil? Sí, yo la última vez que fui a la selección, fue con, me parece, con Marcaria, en esos partidos que nos fuimos a Países Bajos, etcétera, que me termino lesionando, y termino atapando Salomón Littmann, me acuerdo. Bueno, esos dos partidos, los iba a atajar, pero me desgarro el aductor, y termino, termino no jugando. Después viene la Copa Kirillín, creo, me parece, y ahí no voy más. Entonces, bueno, para mí el tema de la selección es un tema aparte, que yo no, ya hoy no le entro mucho al tema del por qué, sino por qué me fue a Kirill, etcétera. Es que muchas veces, es que hay que hacer claro, tú muchas veces, por rendimientos tenías que haber estado, otros motivos que, a veces la gente habla cosas sin conocer a la persona, que Eric... Eso sí, a mí, a mí, eso sí me parece que estamos, que me entristece un poco, porque en realidad, mucha gente yo he escuchado, y conforme han pasado los años, ha cambiado también este tema. Mucha gente me tindaba de algo, me decían como si me conocieran, y realmente el entorno no me conoce. Eso pasa, Eric, y te lo digo, y yo te conozco de chico, y a veces, cuando uno no conoce a la gente, son gratuitos, las cosas que te dicen, pero tú no, tú has sabido triunfar y tener, y hablando de carácter, el que sí tenía para ir terminando, y que lo sí tenía, porque me lo ha dicho mi viejo, y solamente dame una pincelada de lo que es, tu abuelo, Guillermo, Delgado, el león de José Díaz, o sea, si un león no tenía carácter, estamos mal, estamos todos locos, pero hasta el jueves no hay colegio, hubiera dicho don Pocho Ropilios, anécdotas, duelos con Alberto Toto Terry de la U, U Alianza en el Nacional los 50, mi viejo, mi tío Vides Mosquera, me contaban historias maravillosas, no solamente del carácter, que las luchaba hasta el último, pero de la calidad que tenía, que lo que llevó a España, en momentos en que era muy difícil cruzar el charco, pero cuál es el, digamos, tú no lo has conocido obviamente, pero alguna vez habló contigo después, me imagino, cuál es, qué sentimiento hay, con tener un abuelo, que es un referente del fútbol peruano en general, Mira, a mí, te voy a ser sincero, o sea, como tú dices, yo he visto poco, yo me guío por lo que ustedes me cuentan, ustedes, o sea, realmente la gente que lo ha tenido más de cerca, o sea, lo ha visto, por ejemplo, hay gente que lo ha visto, y hay veces me paro en la calle, y me dicen, gente ya muy mayor, y me dicen, yo vi a tu abuelo, y realmente, ¿verdad? te parece bastante, porque, por el tema del físico, seguro, pero, 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 pero del carácter, porque el profe me ya, me tenía podrido todos los días, diciéndome, eres igualito a tu abuelo, sí, ahí está, así, mira, mira, guapo, que no sé qué, que esto, que lo otro, porque dice que mi abuelo se paseaba, no sé si por una calle que había en la Victoria, que caminaba, él era, estábamos hablando de otros tiempos, ¿no? Así es, y él caminaba y él era, ¿no? Era el hombre de moda de ese momento, entonces, yo creo, como te digo, después en el tema futbolístico, me han dicho, maravillas, es más, los mismos hinchas de Alianza, los que están de la época, dicen que fue el mejor de todos. Y hasta ahora está en ranking de los mejores, imagínate la cantidad de años que han pasado y eso son opciones personales que tiene cada uno, pero los que no lo han visto, pues no pueden opinar, ¿me entiendes? Entonces, todos seguían por lo que te cuentan, pero dicen que ha sido monstruo. Es un orgullo que tengas un abuelo así, te lo digo, y para mí, Eric, estamos llegando al final de este programa, un orgullo tenerte, te conozco de chico, tú eres promoción del hijo Roberto, y nada, he visto tu trayectoria, he sido siempre un defensor, de que el que no lo conoce, no puede hablar, porque se han hablado muchas cosas, y yo las he defendido, porque así defiendo a la gente que ha triunfado, y que tiene ese temple, y todo, y exitosamente, un profesional, un arquero, de primera línea en el fútbol peruano, en los últimos 30 años. Así que, ¿qué más te puedo decir? Agradecerte el programa, y estemos en contacto, y que te vaya siempre lo mejor, Eric. No, Titín, alguien como les digo, muy amable por la invitación, realmente, de verdad, seguramente me voy a sentar, tomando un café, a ver el programa, para reírme un rato, seguramente, verme y escucharme, me da risa, pero nada, gracias por la invitación, y como te digo, acá estamos, como te dije hace un rato, antes de empezar la entrevista, nosotros estamos en el fútbol, tantos años, pues siempre es bueno hablar de fútbol, y acordarse de estas anécdotas, y a toda la gente, pues, que nos esté escuchando, pues, nada, agradecerle siempre el cariño, porque realmente, verdad, como siempre lo dije, hasta el día de hoy, siempre me han demostrado cariño, siempre me han demostrado buenas cosas, conforme pasaron los años, realmente te vas dando cuenta de lo que has hecho bien, ¿no? Así es, es un volver a vivir, gracias, Eteri, un abrazo grande, cuídate, cuídense, chao. Chau. 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 Chau.